Shakira casi va a la quiebra por una serpiente En una reciente entrevista, Shakira contó que la Cora que pudimos ver en su tour de 2003 casi la lleva a la banca rota por lo costosa que era En la entrevista con Sean Ivan declaró Para mi primer tour mundial, tuve la leyenda idea de crear una Cora gigantesca que se ubicaría en el medio del escenario y simplemente se levantaría al inicio del show Costó nada más que un millón de dólares fabricarla y llevarla a cada ciudad que visitaba terminó siendo tan costoso que al final del tour perdí dinero a pesar de que fue una gira súper exitosa El tour de la mangosta visitó 57 ciudades en 26 países teniendo el 98% de las entradas vendidas en todos sus shows y terminó recogiendo más de 72 millones de dólares así que ya te puedes imaginar que tanto costaba transportarla Tal vez haya sido la decisión más costosa de su carrera además de que se hace con Piqué pero a diferencia de él, la Cora valió totalmente la pena porque simplemente se veía genial